El dispositivo de visión de noche es operacional, señor Excelente, trae a los otros subjetos Sí, ahí está Batería pequeña por dos, me gusta Mochila Corre y de arriba puertas La verdad que es potencial de eso No, dame baterías El radio de explosión recoparada mediante toda la batería Mochila Mochila Amplio el inventario de espacio Ante emboscada ¿Le sale lo mismo? Buen trabajo, vecino Completar una batería restaurada aparte de tu salud Dame la batería Ah, vamos a ver Ahora sí, lo de cosa, ¿no? Para mí va a ser el policía Y soplen Bueno, otra... volví a tener un montón de... Pero viste como que son... o sea, son los mismos mapas pero... distintos Ah Como que nos ubican en distintos lugares Saboté el aislamiento Saboté la... Carga tóxica, ¿qué? ¿Cómo que es carga tóxica? ¿A qué hablas? A mí no me mires Tengo nivel 2 de aburrimiento Ah, esto... esto es mío lo que compré yo, ¿no? Mirá, sí No está tóxica, ¿no? Eso es lo que... lo que puse yo Tengo... tengo el... boludo, tengo... eh... dejame usar el stun al final, Adri No puede ser este nivel... Ay, no me jodas Ah... bueno, este se hace como era Con lo mal que lo pasamos, boludo Es agarrar el coso, boludo, e ir todo por la izquierda ¿Lo llevó? Ahí está arriba Yo tengo... yo tengo para llevar objetos y que no me pesan Tengo la mochilita... ah, eso ¿Listos? Eh... si ustedes tienen mejora de coso, boludo, lleven Sí Todo a la izquierda, ¿no? Me dijiste, Adri Yo elegí la mochila, sí Bueno, hasta ahora... Sí, es todo a la izquierda esto Ah, sí, 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 todo a la izquierda Está saliendo un bicho la concha de la lora Cerra la puerta cuando salgas Sí Listo ¿Puedo trabajar? No, no lo puedo trabajar Pero con Dios Me llora mierda para toda la corte celestial ¿Qué es eso? No sé Ah, oh, cuidado A ver Carcatox Amigo, amigo, ¿dónde me escondo? Escóndense, escóndense Ay, no Estoy respirando, casa Escóndense, escóndense Ah, veneno, boludo Amigo, que se esconde, estúpidos de droga Sí, pará, pará Que no encuentro nada para... Acá, Adri, acá Estoy yo ¿Ya se fue el veneno este de mierda? No, no Abre, chico Ay, los tengo acá del policía Sale del piso, boludo Sí Se lo activa de vuelta, eh Ojo Se lo activa de vuelta Avisa, avisa No Pero... lo avisa, por lo menos No sé Voy a agarrar un... ¿Un qué? Eh... para revivir Que tengo un hoyo La concha de tu madre Cuidado, Marci Cuidado, abro la puerta Qué madre No sé Cuidado Creo que te puedo secundar acá, Marci Uy Hola Ay, qué pedo flotante Boludo, acá es re peligrosa la loca de... ¿De? De la que se esconde en los lugares No, tenés cuidado, aquí está el grandote acá, mira Que no te vea Es que me parece a medio Sí ¡Poli! No sé dónde está aquí Esto es una mierda de caca Tiempo Tengo demencia y el gas me redució ¡Poludo! 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 Eh... ¿Dónde tenías el... ¿Dónde tenías el... Cosa, boludo? Ah... Ah, está del otro lado ¿Dónde tengo que ir ahora? El bidón de gas... ¡Basolina! ¡La concha de los vidrios! Está justo, por favor, está casi... Casi enfrente de... De donde hay que ponerlo No ¡Poludo! ¡Madre mía! ¿Qué falta pasar? ¿A esto? Los botones y lo del medio Esto ya está Ahí está Listo Me salí por acá ¡Ay no! Los perdí Como que los perdí, boludo ¡No! ¡Ay no! ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? Encima los perdí, boludo Me quiero morir Chala, Adri Está bien Para, para, para No va a frenar No se niña, gracias, eh ¿Dónde están? Ahí están A ver si los puedo encontrar por ahí Romero, boludo Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no No los veo No sé si está riego o está abajo Ahí está, gracias ¡Madre! ¡Correte, pajero! ¡Jajajaja! Una vez ¡Ay, Dios! No pasa nada más Usted me agarró el forro Salir Trata de no separarte mucho Empezamos a dar vueltas alrededor nuestro